Respetuosamente quisiéramos que los coordinadores hagan una última observación. Es simplemente una nueva función para el Departamento Nacional de Planeación en el sentido de que creen la metodología para el trámite de viabilización y aprobación de proyectos de regalías relacionados con ciencia y tecnología. Evidentemente la metodología que tenemos actualmente que es la DMGA, la MGA no es la metodología más adecuada para aplicar en los proyectos de innovación, ciencia y tecnología. Tanto es así, yo le pediría aquí un pronunciamiento al director de DNP al respecto que entre los mismos funcionarios de gobierno no se pisen las mangueras. Esta proposición es una idea del Partido Liberal pero ha sido suficientemente respaldada por el mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología. El viceministro Diego Hernández participó varias veces en las sesiones de la Comisión Quinta pidiendo, casi implorando, que se aprobara esto para facilitar el trámite de los proyectos de regalías en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en el OCAD de Ciencia y Tecnología. Entonces nosotros, la bancada del Partido Liberal que suscribió tanto en Senado como en la Cámara de Representantes esta proposición, le pide a las otras bancadas solidaridad y su respaldo en adicionar esta nueva función al Departamento Nacional de Planeación, que es muy sencilla, es simplemente que creen la metodología para garantizar un procedimiento eficiente en la viabilización y aprobación de proyectos de regalías relacionados con la ciencia y la tecnología. Háganlo por los jóvenes de Colombia que lo están pidiendo. Muchas gracias.